Hola y bienvenido a otro episodio de Una canción es una lección. Así que no solo quieres aprender inglés, sino que muy posiblemente te has convertido ya en un amante de las canciones que, además de ser bellas y profundas, también son lecciones. La canción de Elton John, Your Song, significa tu canción. Y yo, muy agradecido, tomé este regalo y por muchos años la hice mi canción. Your Song fue compuesta e interpretada por Elton John con letra de Bernie Taupin en el año 1970. En 1998, Your Song fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. En 2004, la canción se colocó en el número 137 en la lista de Rolling Stone, las 500 mejores canciones de todos los tiempos, así como en su lista de 2010. Esta canción ha sido versionada por una serie de artistas, incluyendo a Ellie Goulding últimamente, cuya versión alcanzó el número 2 en la lista UK Singles Chart. It's a little bit funny, this feeling inside. It's a little bit funny, this feeling inside. Podemos poner esta frase de otra forma. This feeling inside is a little bit funny. This feeling inside is a little bit funny. Pero él empieza al revés. It's a little bit funny, this feeling inside. Es un poco extraño, curioso, este sentimiento dentro. Pero, it's, la forma comprimida de it is, es. A little bit, a little bit, a little bit, un poco. Bit significa trozo, pedazo, bocado. Piensa que también puede tener un parecido, un similar con bite, morder. Bocado, bit, trozo, pedazo. Fragmento, fragmento, funny. En el primer momento, funny no significa divertido porque es una expresión común. It's funny. It's a funny feeling. Son dos cosas diferentes. It's funny, es divertido. It's a funny feeling, es un sentimiento extraño. Es un sentimiento raro. Es un sentimiento extraño. It's a funny feeling. This, este, funny feeling, sensación, sentimiento extraño. Inside, dentro. Outside, fuera, afuera. Inside, outside. Inside, outside. Inside, dentro. Outside, fuera. I'm not one of those who can easily hide. I'm not one of those who can easily hide. Un poco despacio. I'm not one of those who can easily hide. No soy de los que pueden esconderse fácilmente. ¿Cómo venimos a esto? Pues, pasito a pasito, palabra por palabra. I'm not. I am. I am not. I am. Yo soy. La versión afirmativa, positiva. I am. I am not. Yo no soy. I'm not one. One. Uno. I'm not one. Yo no soy uno. I'm not one of. Yo no soy uno de. I'm not one of those. Those es el plural de that, aquel, aquella, those, aquellos, aquellas. Aquellos. Yo no soy uno de aquellos. Who, pronombre relativo, que. Can, poder, pueden. Easily. Easy es fácil. Easily es fácilmente. Hide, esconder. Ocultar. I'm not one of those who can easily hide. No soy de los que pueden esconderse fácilmente. I'm not one. Yo no soy uno. Of those. De aquellos. Who can. Que pueden. Easily hide. Fácilmente esconder. Esconderse. I don't have much money, bad boy. Boy, if I did. I don't have much money, but boy, if I did. I don't have much money, but boy, if I did. No tengo mucho dinero, pero chico, si lo tuviera. I have money. Yo tengo dinero. I have much money. Yo tengo mucho dinero. Las versiones afirmativas. I have. Tengo. Money. Dinero. Piensa que money tiene un parecido con moneda. Moneda. Money. I don't have money. La versión negativa. I don't have. Yo no tengo. I don't have money. Yo no tengo dinero. I don't have much money. Yo no tengo mucho dinero. En inglés tenemos una diferencia entre mucho y muchos. Much and many. Much utilizamos cuando es una cantidad incontable. Un montón. Mucho. Muchos. Para esto utilizamos la palabra many cuando es contable. I have many children. Tengo muchos hijos. I have five children. I have many children. I'd buy a big house where we both could live. Compraría una casa grande donde ambos, nosotros dos, podríamos vivir. I'd buy. La forma comprimida de I would buy. Condicional. Un verbo modal. Modal verb. I would buy. Yo compraría. I would buy. I buy. Yo compro. I will buy. Futuro de comprar. Yo compraré. I will buy. I would buy. Yo compraría. A big house. A house. Una casa. A big house. Una casa grande. Ten en cuenta que el adjetivo se coloca antes del sustantivo. A big house. Una casa grande. A big house. Where. ¿Dónde? We. Tú y yo. We. Nosotros. We. Nosotros. Both. Both se utiliza para decir los dos o dos. Ambos. Ambas. We both. Nosotros dos. We both. Nosotros dos. Podríamos. I could. Es el pasado de I can. I can. Yo puedo. I could. Yo podía. O yo pude. Pero es la forma que también se usa para expresar algo condicional. Yo podría. O tú y yo podríamos. I could live. We both could live. Nosotros podríamos. Podríamos. Atención. Que en inglés. Acústicamente y en escrito. No hay diferencia del pasado al condicional. I could. Es tanto. Yo pude. Yo podía. Como. I could. Yo podría. Pero esto se descifra en el contexto y con la experiencia y con la práctica. We both could live in a big house. Nosotros dos podríamos vivir en una casa grande. If I had money. If I had much money. Si yo tuviera dinero. Si yo tuviera mucho dinero. Live. Vivir. We could live. Nosotros podríamos vivir. Si yo fuera un escultor. Pero al fin y al cabo. No. If. Sí. El condicional. El subjuntivo. If. If I was. If I were rich. También se puede decir, por ejemplo, cuando quieres decir. If I was rich. Si yo fuera rico. I was. Es como ya dije antes. Es también el pasado de ser. I am. I was. Pero empezado con la palabra if. Es condicional. If I was. Si yo fuera. If I was a sculptor. Si yo fuera un escultor. I was. Es para cosas que hubieran podido pasar en el pasado. O también que hubieran podido suceder en el presente. A sculptor. Parecido al español. Un escultor. But then again. Recuerda que ya lo tuvimos en el vídeo con my way. Then again. Pero al fin y al cabo. O por otra parte. No. Si yo fuera un escultor. Pero al fin y al cabo. No. If I was a sculptor. But then again. No. Or a man who makes potions. In a traveling show. Or a man who makes potions in a traveling show. If I was a sculptor. Si yo fuera un escultor. Or a man. O un hombre. Or a man who makes potions in a traveling show. O un hombre que hace potions. En un espectáculo itinerante. Or a man. Or a man. O un hombre. Who makes. Que hace. Or a man who makes. O un hombre que hace. Or a man who makes. O un hombre que hace. Potions. Pociones. Que son pociones. Bebidas o compuestos medicinales. Que suelen elaborarse con hierbas. Y con otras sustancias naturales. Alguna bebida mágica. Que se vende por ahí. Por un mercadito. Así como. Una bebida mágica. Tiene capacidades. Increíbles. In a traveling show. En un espectáculo itinerante. To travel. Viajar. Traveling. Viajando. ¿A qué se refiere? A traveling show. Un espectáculo itinerante. I know it's not much. But it's the best that I can do. Oh, I know it's not much. But it's the best I can do. Oh, I know it's not much. But it's the best I can do. Oh, sé que no es mucho. Pero es lo mejor que puedo hacer. Oh, I know. Oh, I know. Atención. Que suena como el no. Como el no. Oh, I know. Ahí te ayuda un poco también el gesto del lenguaje corporal. Cuando alguien está enfrente de ti y dice. Oh, I know. Oh, yo sé. Oh, I know. Oh, yo sé. It's not much. It's not much. No es mucho. It is much. It's not much. No es mucho. But it's the best. But it's the best. Pero es lo mejor. But it's the best. Pero es lo mejor. I can do. I can do. Yo puedo hacer. But it's the best I can do. Pero es lo mejor que yo puedo hacer. My gift is my song and this one's for you. My gift is my song. My gift is my song. Mi regalo es mi canción. My. Mi. Pronombre posesivo. Gift. Gift. Regalo. My gift. Mi regalo. My gift. Mi regalo. Is. Es. My. Mi. Song. Canción. Song. Canción. Mi regalo es mi canción. My gift is my song and this one's for you. And this one's for you. And this one's for you. Y este es para ti. And. Y. This one. Este uno. Este en particular. This one's for you. Is. For you. This one's for you. Este. Este regalo. Es para ti. And you can tell everybody. This is your song. And you can tell everybody. This is your song. And you can tell everybody. This is your song. Y puedes decirle a todos. Que esta es tu canción. And. Y. You can. Tú puedes. Tell everybody. Contar a todos. A todo el mundo. Tell everybody. Tell me. Cuéntame. Tell me. Cuéntame. I tell you. Yo te cuento. I tell you. Yo te cuento. This. This. Este. Esta. This is your song. This. Esta es tu canción. This is. Esta es. O este es. O esto es. This is your. Pronombre posesivo. This is your song. Esta es tu canción. And you can tell everybody. This is your song. Y puedes decirle a todos. Que esta es tu canción. It may be quite simple. But. Now that it's done. It may be quite simple. But now that it's done. It may be quite simple. But now that it's done. Puede ser bastante simple. Pero. Ahora que está hecha. O puede que sea bastante simple. Pero ahora que está hecha. It may be. Puede que sea. It may be. Puede que sea. Quite. Considerablemente. Bastante. Quite simple. 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 Quite simple. Bastante. O considerablemente. Sencillo. Simple. It may be quite simple. Puede que sea bastante simple. But now. Pero ahora. But now. Pero ahora. That it's done. Que está hecha. La canción. I hope you don't mind. 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 Espero que no te moleste. I hope. Yo espero. En el sentido de esperanza. Tener fe en que. Yo espero. I hope. No como yo espero al tren. I wait. I am waiting for the train. I hope. Yo espero. You don't mind. You don't mind. Don't mind. No te preocupes. No te partas la cabeza. No es tan importante. No te importe. I don't mind. No me importa. No me preocupa. No me molesta. I don't mind. Da igual. Don't mind. I don't mind. You don't mind. I hope you don't mind. Espero que no te moleste. That I put down in words. That I put down in words. Que puse en palabras. That I put down in words. That I. Que yo. Put down es un phrasal verb. Put down es escribir algo. In words. En palabras. O sea que aquí tenemos una redundancia. Una repetición. Lo dice doble. That I put down in words. Es que yo lo he escrito en palabras. That I put down in words. Que puse en palabras. How wonderful life is while you are in the world. How wonderful life is while you are in the world. How wonderful life is while you are in the world. Lo maravilloso que o qué maravilloso que es la vida mientras tú estás en el mundo. How wonderful life is. Lo maravilloso que es la vida o qué maravillosa es la vida. How, cómo, qué. Wonderful, maravilloso, maravillosa. Wonderful, maravilloso, maravillosa. Life, vida. Is, es. While, mientras o al. Al tú estar en este, en este mundo. While you are in the world. You are in the world. I am in the world. Yo estoy en el mundo. You are in the world. Tú estás en el mundo. How wonderful life is while you are in the world. Lo maravilloso que es mientras tú estás en el mundo. Yo me senté en el tejado. O yo estaba sentado en el tejado. ¿Por qué? Ahora lo explicaré. And kicked off the moss. Y pateé el musgo que estaba ahí en el tejado. I sat es el past tense, el pasado de I sit. En español, sentarse es un verbo reflexivo. Yo me siento. Yo me asiento. Yo estoy sentado. Cuando en inglés dices que te estás sentando o que te vas a sentar, dices I sit down. Yo me asiento. I sat, para mí, para mi entender es más, yo estaba sentado. I sat on the roof. I sat on the roof. On, en, sobre, the roof. The roof. El tejado. I sat on the roof. Yo estaba sentado en el tejado. And kicked off the moss. Y daba patadas al musgo. Como, en un estado aburrido. Y ahora te le diré el por qué. Porque Elton John, antes de hacerse famoso, tuvo que trabajar para ganarse su dinero en una oficina, en una editorial. Haciendo trabajo administrativo. Que eso, para un artista que está inspirado de melodías y de canciones, eso de tener que hacer numeritos con papeleo y todo eso, pues parece que le aburría demasiado. Y es la imagen que su compañero Bernie Toppin, al escribirle esta letra, pues hizo una alusión a esta situación, experiencia personal, del aburrimiento que tuvo que haber pasado, trabajar en una oficina, hacer papeleo, moviendo una hoja de aquí para allá y sabiendo que esto no es lo que él estaba soñando cuando tomaba sus clases de piano y estaba convencido de que iba a hacer eso toda su vida. I sat on the roof and kicked off the moss. Me senté o estaba sentado en el tejado y pateé el musgo, haciendo algo por hacer algo, buscando una inspiración más positiva. Bueno, algunos de los versos. A few esta palabra está en singular y se refiere a algunos, unos pocos. Bueno, algunos, unos pocos de los versos. Una expresión que no se puede traducir literalmente. Cross significa cruz. They've got me quite cross. They've got me. Get, got me. Me tuvieron o me han tenido quite cross, considerablemente bastante cruz. Pero eso no le da mucho sentido. O sea, tenemos que ir al recurso de qué significa esta expresión. To be cross about something. To be cross about something. Estar enojado por algo. Enojado. Enfadado. They've got me quite cross. Me tuvieron bastante, considerablemente enojado. Enfadado. Well, a few of the verses. They've got me quite cross. Bueno, algunos de los versos me tuvieron bastante enfadado. Well, the sun's been quite kind while I wrote this song. But the sun's been quite kind while I wrote this song. Dos frases conectadas con una conjunción. En este caso es el while. But the sun has been quite kind. Pero el sol ha sido bastante bondadoso, amable. But the sun's been quite kind. Pero el sol ha sido bastante bondadoso, amable. While I wrote this song. Mientras o al yo estar escribiendo esta canción. O mientras yo escribía esta canción. While, mientras, al. I wrote. Yo escribí, yo escribía. I was writing. Yo estaba escribiendo. Pero como ya había terminado con la canción. Reflexiona de que el sol había sido bastante amable y muy bondadoso. I wrote. Yo escribí la canción. La acabé. This song. Esta canción. Mientras, cuando yo escribía esta canción. While, I wrote this song. It's for people like you, baby, that keep it turned on. It's for people like you. Es para gente como tú. It's for people like you. Es para gente como tú. That keep it turned on. Que lo mantienen encendido. ¿A qué se refiere? Lo mantienen encendido. Gente que están atentos. Que mantienen una relación. Que siguen su camino. Que colaboran contigo. Que son fieles. Que te acompañan. Todo es posible. It's for people like you. Es para gente como tú. That keep it turned on. Que lo mantienen encendido. ¿Qué mantienen encendido? Pues un fuego. Una llama. So excuse me for getting. But these things I do. So excuse me for getting. But these things I do. Tengo que confesar que aquí. Pues he tropezado yo muchos, muchos, muchos años. Y muchas veces. ¿Qué quiere decir con esta frase? So excuse me for getting. But these things I do. Por una parte, si escribo la expresión for getting. For, preposición. Getting. Le da otro sentido que si digo for getting. For getting. Una palabra que significa olvidando. So excuse me for getting. Escúlpame, discúlpame, discúlpame, que me olvide. O discúlpame, que me esté olvidando. O excúlpame, discúlpame, que me he olvidado. ¿Por qué? Porque en la siguiente frase dice, you see, I've forgotten. You see, I've forgotten. Tú ves que yo me he olvidado. Pero a esto ya venimos ahora mismo. So excuse me for getting. Excuse me. So. Así. Excuse me. Escúlpame, discúlpame. Excuse me for getting. Por olvidarme. Discúlpame por olvidarme. So excuse me for getting. Discúlpame por olvidarme. But these things I do. But these things. But normalmente significa pero. Pero aquí se refiere a una expresión, una forma de decir todo excepto esto. Excuse me for getting. But these things I do. Discúlpame por olvidarme. Excepto estas cosas que hago. Escribir la canción. Me he olvidado de todo. Me he olvidado de tanto. Pero no me he olvidado de estar aquí y escribirte esta canción. So excuse me for getting. But these things I do. Discúlpame por olvidarme. Excepto de estas cosas que hago. You see I've forgotten if they are green or if they are blue. You see I've forgotten if they are green or if they are blue. Tú ves que me he olvidado si son verdes o si son azules. Y ahora en la siguiente frase también aclararemos que son verdes o que son azules. Pero aquí es donde ya revela lo que ya revela lo que en la frase anterior ha dicho. So excuse me for getting. Discúlpame por olvidarme. Y aquí en esta frase. You see I've forgotten. You see I've forgotten. ¿Ves que me he olvidado if they are green or if they are blue? Si son verdes o si son azules. You see. Tú ves. You see. Tú ves. I see. Yo veo. You see. Tú ves. I have forgotten. I have forgotten. He olvidado. You see I've forgotten. Tú ves que, en paréntesis, he olvidado. If they are green, si son verdes, or if they are blue o si son azules. Anyway, the thing is what I really mean. Se está poniendo un poco con mucho suspense. Ahora mismo no lo aclaré. No lo has prometido. Anyway, the thing is what I really mean. Anyway, de todos modos. The thing is. La cosa es. What I really mean. Lo que realmente quiero decir. Anyway. Anyway. De todos modos. The thing is. The thing is. The thing. La cosa. Thing. Cosa. The thing is. La cosa es. What I. Lo que yo. Really mean. Mean. Opinar. Opino. Really mean. Opino realmente. Pero, aquí, what I really mean. Lo que realmente quiero decir. Es. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. Los tuyos son los ojos más dulces que he visto. Y aquí, por fin, hemos ya recibido la revelación a lo que se refería antes cuando decía. You see, I've forgotten if they are green or if they are blue. ¿Tú ves que me he olvidado si son verdes o si son azules? Yours are the sweetest eyes I've ever seen. Los tuyos son los ojos más dulces que he visto. Yours. Los tuyos. Are. Son. The sweetest. Los más dulces. Adjetivo, comparativo, superlativo. Sweet, dulce. Sweeter, comparativo. Más dulce. Sweetest. El más o lo más dulce. O los más dulces. O las más dulces. Cuando tienen más sílabas, utilizamos en inglés también, como en castellano, más. Beautiful. More beautiful. Más. Bello. Más bella. Y most beautiful. El más. O la más bella. The most beautiful girl of the world. La más bella chica del mundo. Seguimos. Eyes. Ojos. I've ever seen. I have ever seen. Que jamás he visto. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. Los tuyos son los ojos más dulces que he visto. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. Los tuyos son los ojos más dulces que he visto. Y si yo tuviera la posibilidad de, desde aquí, ver tus ojos, también diría que los tuyos son preciosísimos. Y gracias por seguirme hasta aquí. Y quédate aquí porque ahora mismo seguimos con el ejercicio de cantar y repetir los versos de esta bella canción. Bueno, bienvenido aquí. Ya sabes que esta es la fase ahora donde practicamos cantando y hablando. Y así practicamos y mejoramos nuestra pronunciación. Y también lo que podemos hacer haciéndolo es entrenar nuestro oído. Escuchar bien y simplemente repetir y no pensar sobre qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Sino simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Atrévete porque estoy convencido de que tienes el potencial de hacerlo. Otra vez. It's a little bit funny. This feeling inside. Otra vez. It's a little bit funny. This feeling inside. Ahora, sin piano, sin melodía, solamente hablado. It's a little bit funny. This feeling inside. It's a little bit funny. This feeling inside. It's a little bit funny. This feeling inside. Y hoy hacemos una pequeña variación. This feeling inside is a little bit funny. This feeling inside is a little bit funny. Pero claro, si ya has prestado atención antes, sabes lo que quiero decir y lo que significa esta frase. This feeling inside, este sentimiento dentro, is a little bit funny. Es un poco extraño, curioso. This feeling inside is a little bit funny. This feeling inside is a little bit funny. This feeling inside is a little bit funny. I'm not one of those who can easily hide. Y una otra vez. I'm not one of those who can easily hide. Y lo cantamos otra vez. I'm not one of those who can easily hide. Y ahora sin piano y sin cantarlo. Y ahora sin piano y sin cantarlo. Solamente hablarlo. I'm not one of those who can easily hide. I'm not one of those who can easily hide. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did. Otra vez. I'm not one of those who can easily hide. Otra vez. I'd buy a big house where we both could live. Y otra vez. I'd buy a big house where we both could live. ¿Has hablado? I'd buy a big house where we both could live. I'd buy a big house Where we both could live I'd buy a big house Where we both could live Otra vez If I was a scatter But then I could know Y otra vez If I was a scatter But then I could know Y ahora hablado If I was a scatter But then again know If I was a scatter But then again know If I was a scatter But then again know Are a man who makes potions In a traveling show Y otra vez Are a man who makes potions In a traveling show Once again Are a man who makes potions In a traveling show Y ahora hablado Or a man who makes potions In a traveling show Or a man who makes potions In a traveling show Or a man who makes potions In a traveling show Oh I know it's not much But it's the best I can do But it's the best I can do My gift is my song And this one's for you My gift is my song And this one's for you My gift is my song And this one's for you My gift is my song And this one's for you And you can tell everybody This is your song And you can tell everybody This is your song And you can tell everybody This is your song It may be quite simple But now that it's done Otra vez It may be quite simple But now that it's done Y lo hacemos otra vez It may be quite simple But now that it's done It may be quite simple But now that it's done It may be quite simple But now that it's done It may be quite simple But now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind Y otra vez I hope you don't mind I hope you don't mind Y otra vez Y otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y vamos ahora por la segunda estrofa. Hasta ahora, bien hecho. Otra vez. I sat on the roof and kicked off the moss. Y otra vez. I sat on the roof and kicked off the moss. Y ahora hablado, sin piano y sin música, sin melodía. I sat on the roof and kicked off the moss. ¡Buah! Un poco difícil esto, ¿no? I sat on the roof. Bueno, me tengo que corregir. Las cosas no son difíciles y son nuevas. Son nuevas y nos falta la costumbre. Por eso empezamos. Y lo hacemos porque no es difícil, sino no sabemos todavía cómo hacerlo. Y simplemente repetir. Repetir. I sat I sat on the roof I sat on the roof I sat on the roof And kicked off the moss And kicked off the moss I sat on the roof And kicked off the moss Y otra vez Y otra vez Lo hago un poco más despacio porque creo que esto es un reto, sigue siendo un reto. Bueno, a few of the verses, well, a few of the verses, they've got me quite cross. Y a veces es como bailar un vals, they've got me quite cross, they've got me, they've got me quite cross. Y mejor cuando lo entiendes y mejor cuando tienes el ritmo de la melodía. Bueno, a few of the verses. They've got me quite cross. Muy buena, muy buena, sí. But the sun's been quite kind while I wrote this song. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you, baby, that keep it turned on. It's for people like you, baby, that keep it turned on. It's for people like you, baby, that keep it turned on. It's for people like you, baby, that keep it turned on. It's for people like you, baby, it's for people like you, baby, that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. So excuse me for getting, but these things I do. Posiblemente te has dado cuenta de que yo lo pronuncio un poco diferente a como suena Elton John en su canción. El canta, so excuse me for getting, but these things I do. So excuse me for getting, but these things I do. Hmm, you see I've forgotten, if they're green or they're blue. Repetimos. You see I've forgotten, if they're green or they're blue. Y ahora hablamos. You see I've forgotten, if they're green or they're blue. You see I've forgotten, if they're green or they're blue. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Y otra vez. Repetimos. Y otra vez. ¿Y si le quieres hacer un piro para alguien? Bueno, la versión de Your Song en inglés sin interrupción, traducida y subtitulada para que la puedas estudiar, repetir y cantar conmigo, la puedes contemplar bajo el enlace que te he dejado aquí abajo en mi descripción del vídeo o simplemente haciendo clic aquí arriba. Y haz clic en suscribirse y únete a mi canal con los tantos y tantas amantes y apasionados de aprender inglés que ya han descubierto que aprender inglés con canciones es súper genial, súper divertido y súper efectivo. Y así serás uno de los primeros en estar siempre al día para ver mis vídeos nuevos de YouTube. Y no te olvides de también hacer clic en la campanita. Thank you. Muchas gracias. Y si te gusta aprender inglés con canciones, déjame un comentario escribiendo, por ejemplo, si quiero aprender inglés con canciones o lo que se te ocurra. Gracias. Y por favor, comparte mis vídeos con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, con tus compañeros, tus compañeras. Thank you. And you can tell everybody this is your song.